El 21 de mayo, una bala que accionó un elemento policíaco hirió a la niña Michelle Chávez. Sumamente grave, su familia la llevó al hospital donde ahora permanece en coma, estable, pero todavía con la bala en la cabeza. Ya le han hecho las tomografías, nomás que como tiene inflamadito su cerebro, entonces todavía no se lo pueden detectar bien donde está alojado. Entonces eso es lo que estamos en espera, en cuestión de sus signos vitales y sus organismos se encuentran estables por el momento. La madre de Michelle, su hermana y el resto de su familia se mantienen a la expectativa fuera del hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, en Tuxtla Gutiérrez. Ahí montaron una lona y básicamente ahí se hospedan, quieren estar cerca de la niña, quien de acuerdo con el reporte médico está en una situación delicada. Los médicos nos dicen que se encuentran todavía un poquito en riesgo, pero pues confiemos y esperemos en Dios que todo salga bien. Está sedada, está sedada porque por lo mismo que nos dijeron los médicos, que tiene que estar sedadita para que no tenga su mente en blanco y pueda desinflamar mucho más rápido del pensado. Su padre espera que pronto le puedan retirar la bala, así la recuerda. Es una lindura amiguita, es una niña que la verdad no, no sé, no tengo palabras para escribirla. Don Arnoldo le envió un mensaje al responsable del suceso, a quien accionó el arma la tarde-noche del 21 de mayo, en la colonia Flor de Mayo, que terminó en el cuerpo de su hija, de nueve años de edad. Ahorita estoy enfocado en la salud de mi niña, y yo lo que más quiero y lo primero, y le pido a Dios que todo esté bien con ella. Y pues, independientemente de lo que hagan las autoridades, yo lo dejo en las manos de Dios, que es el único que lo va a juzgar. Yo, la verdad, independientemente de lo que pasó, sinceramente yo no les guardo rencor. La verdad, gracias a Dios tengo mi familia, me han hablado mucho, y eso me ha hecho fuerte de mi corazón y no guardar rencor, más que nada. Y agradeció, agradeció el apoyo económico y moral que ha recibido de parte de la ciudadanía, de sus vecinos y de su familia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.